Vamos a dedicar el resto del programa de hoy a un tema que, por supuesto, vamos a partir de lo puntual del caso, pero que está bueno también después, eventualmente, trascenderlo y darnos este debate. Tiene que ver con el lenguaje inclusivo, tiene que ver con la libertad de expresión, con la eventual censura, tiene que ver con de qué manera nos miramos a nosotros mismos como sociedad y nuestra verdadera capacidad de ser libres a la vez que contundentes en nuestras opiniones y nuestros sentires. Y también es un tema que tiene que ver con lo público y lo privado. Porque estamos hablando de que este episodio parte de un espacio público. Estamos hablando del Teatro Solís, estamos hablando de un episodio que protagonizan, por un lado, la nueva directora Malena Mujala, cantante, muy querida, muy respetada. ¿Como cantante? Bueno, como cantante, sí, sí, sí. Y estamos hablando, por otro lado, también de un artista, ensayista, docente, muy respetado y muy reconocido, que es Claudio Rama. Claudio Rama solicitó, presentó su obra, que es una serie de esculturas acompañadas de textos en el teatro. Y bueno, y acá surge el problema. Según Rama, que ahora lo vamos a tener en conversación vía telefónica porque no está en el país, lo que él recibe de parte de la directora del Teatro Solís es una carta intimando, si se quiere, a que cambie o adapte la escultura y el texto para que cumpla de alguna manera con los lineamientos de políticas públicas de... Mirá, se los voy a leer. El Teatro Solís, esto es lo que le llega a Rama. El Teatro Solís solicita que las propuestas artísticas que se programen en los espacios del teatro aborden una perspectiva inclusiva, tanto en el lenguaje oral, escrito y visual. Eso implica la actualización de textos de la propuesta artística. Tenemos en línea a Claudio Rama. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Victoria. Te agradezco mucho la gentileza de la oportunidad de poder presentarme en tu programa y presentar un poco lo que no creo que me enfoque, sino lo que son los datos y los hechos acontecidos. Bien. Esto que acabo de leer, ¿formaba parte de una carta, de un mail, de una comunicación del teatro como respuesta al pedido? Sí, es una comunicación institucional, porque además refiere a la palabra institucional que se realiza desde el ámbito de la dirección del centro y que refiere expresamente que es en comunicación de la dirección del Teatro Solís. O sea que ahí no hay una doble interpretación ni una lectura de que eso era optativo para mí. Este es la literatura y el castellano que manejamos dentro de los verbos. Sí, repasemos. Era obligatorio que yo debía ajustarme a ese criterio de cambiar los textos y por lo tanto es censura. No hay ninguna otra posible interpretación cuando en el ámbito del poder efectivamente se impone a un ciudadano particular de que debe ajustarse para poder exponer. Bien. Ahora, ¿no sería raro que... porque hay un montón de otras obras y exposiciones que se han hecho en el Teatro Solís que no tienen perspectiva inclusiva ninguna, en ninguna de sus expresiones? Bueno, explicaría algo todavía peor, que es que la censura tiene nombre y apellido, dirección y teléfono. O sea, cuando una política explícita, además diferenciada según las personas, eso hace el carácter de la censura orgulliana. O sea, pero el hecho de la censura está dado porque aquí lo que hay es una acción que no está marcada por la Constitución. El Teatro Solís como un ámbito público solo puede hacer lo que la ley le faculta y la ley no le faculta establecer una censura en el marco de ninguna ley que habilite la regulación del derecho constitucional del artículo 69, que es la libertad de expresión y si hubiera, es un castigo posterior, no puede haber censura previa al autor. O sea que en este caso hay claramente un escenario en el cual hay una violación directa. Ella expresa, además me resulta surreal que haya escrito en una nota que hizo en el diario La Diaria de que efectivamente tiene una política de diálogo cuando se le presentó varias veces por teléfono y por escrito el tema aclaratorio de que estaba hablando en ese escenario. Y además que plantea que hay un escenario de diversidad cuando es claro que no hay diversidad. He recibido decenas de informaciones en estos días de gente que dice diversidad, inclusión ético, que soy ciego, que soy sordo, de lo que corresponden a elementos que son claramente legales y hay leyes correspondientes al tema de las personas con discapacidad y este tipo de cosas. Bien, si me permite, Rama, perdónenme que lo interrumpa porque tal vez haya gente que no está tan interiorizada del tema y se puede estar imaginando que usted está presentando unas esculturas, no sé, que atenten contra principios que no son muy caros, ¿no? Como por ejemplo, no sé, que sea una obra racista, que sea homofóbica, que sea... Pero está muy lejos, y todos lo pueden ver en internet, está muy lejos de ninguna característica de esa naturaleza, todo lo contrario. Es una obra donde terminamos todos casi que igualados ante las vicisitudes de la vida cotidiana, urbana, entre paredes, nuestros dolores internos. Al final somos todos muy parecidos. Es como si prohibieran tus caballos porque son solo yeguas o no caballos, o porque pones dos caballos y una sola yegua y entonces no se ha equilibrado. Es una demencia la que se vive. Está clarísimo, pero ¿y no habrá habido un...? ¿Cabe la posibilidad de que haya habido un error de comunicación? Cuando usted recibe esa carta, ¿qué decide hacer? Llamarla por teléfono y pedir una cita. Y yo lo respondí, no. Esa carta, después que la pedimos cinco veces... Pero sí después salió un anuncio en la diaria de que en realidad nunca se había censurado su obra y que se iba a hacer en el Solís. Bueno, efectivamente los medios de comunicación son libres y pueden decir lo que sea. Los actos son reales. O sea, el escenario correspondiente es que se aplicó una censura. Después que en la Junta Departamental el EDIL, que es Leonel Aguirre, llamó a la directora superior para preguntarle cómo ha hecho la censura, que el diario Búsqueda empezó a llamar a la directora Modena Mulera, que tampoco la atendió, así como el director de CEDAC, es que efectivamente entonces dispusieron esa pequeña comunicación de fecha de que se iba a hacer. O sea, que es porque hubo ruido, digamos, con el tema. No, inmediatamente escribí. Será con censura o sin censura. Efectivamente no respondieron. Pero el hecho de la pretendida escenario es un tema constitucional. ¿Puede un funcionario público con nuestro sueldo actuar limitando la libertad de creación de un ciudadano? ¿Está facultado para eso? Si terminó siendo el asesinato o es simplemente un intento de homicidio, igual es castigado en este escenario. En este momento se está preguntando por parte de la Junta Departamental de los EDIL, ¿cuál es el marco legal y la habilitación que tienen para la censura? Esto no existe en Uruguay hace 30 años con la roca. No hagamos un título. Ah, con los dibujos de los con la roca, sí. ¿El intendente quién era el intendente? Claramente interpretado. El Izalde era el intendente. El Izalde era el intendente. La roca hizo una exposición con erotipo. Efectivamente era el ingreso donde estaban los jóvenes. La exposición estaba montada. El Izalde la quiso vetar. La ministra de Cultura, que estaba en el Ministerio de Cultura en ese contexto del Instituto Libro, decidió trasladar la exposición e incorporarla al foyer de la Biblioteca Nacional. Esa fue la realidad. Y Ocarla Roca mantuvo ese posguido. No tenía ningún derecho el Izalde a poder hacerle una censura a la creación de nada. ¿Correcto? O sea, en el Uruguay, esto no podemos permitirlo, porque es volver a la dictadura, es volver a que alguien desde un poder decide sobre la libertad de creación. Pero además, el marco legal y el marco constitucional tampoco le faculta al ámbito que quiso hacer lo que es el teatro solido. Y entonces, decir que es una política de diversidad cuando están excluyendo, decir que es una política de diálogo cuando no me reciben mis llamadas o las citas de reuniones, es sinismo. Entonces, ahí yo tomo la decisión también de pedir la renuncia. Si no tiene la moral, y lo digo con la firmeza con la cual yo actúo, de renunciar, por favor, que entonces le hagan un sumario. Porque el sumario es obligatorio legalmente por parte de la Intendenta para dilucidar hechos que son de conocimiento público y de debate público. Aquí es necesario un sumario. Y después se decidirá si es con suspensión, con restricción de sueldo, por lo que fuera. Si la Intendenta, y es la carta que yo le envío a ella, no toma una decisión, está entrando en un marco en el cual también le corresponde a eso una acción. Y eso es un tema que lo he planteado ya en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que efectivamente le corresponde por el artículo 7 de ellos, velar para que estas cosas de violación de los derechos humanos no se amplíen, se expandan. Bien. Rama, de todas maneras, más allá de lo que pueda ser el accionar que se tenga o no con la directora del Solís, en los hechos concretos, la invitación está abierta ahora para que usted se... No, no, no. En los hechos concretos, después de la censura, pedí una cita con el ministro Pablo Gacil. Sí, sé que iba a estar en el MEC. Y le pedí explícamente a él y al director de Cultura un espacio de libertad. Y si ofrecían un espacio de libertad, que mostraron la política pública sin censura, y me lo abrieron. Esa fue la realidad. Cuando empezaron a hacerme la censura, inmediatamente planteé el tema de ir al ministerio. Hablé con el ministro y me dijo que sí. O sea, un espacio de censura, un espacio de manejo, de dejación, de violación, no es lo que yo acepto en mi vida. No lo acepté nunca, no lo voy a aceptar ahora, a esta altura del partido. Está muy claro. Y de hecho, es un tema que, si bien se hace muy evidente y hace mucho ruido en el caso de una obra que se presenta en el Solís, también es cierto que este tema de lo inclusivo y no inclusivo, y la puja en torno a si hay censura o no censura, o cuán libres somos para expresarnos hoy en día, ya tiene sus años, ¿no? Ocurrió con el humor. Bueno, qué es humor, qué no es humor. De alguna manera, el arte viene siendo intervenido por, bueno, avances, para bien o para mal, pero avances al fin, evoluciones de la sociedad en la que vivimos y en los consensos que nos damos, ¿no? ¿Le parece que se fue muy lejos con esto? Sí, no, no, está perfecto. El debate francés del republicanismo, que es, si pueden seguir teniendo derecho la revista esa que publicaba unas cosas sobre Mahoma, en el cual llevó a que los mataron los redactores y los periodistas. El tema del derecho constitucional, el derecho humano a la libertad de expresión, viene de la revolución francesa, tiene aquí miles de años de banderas de las sociedades humanas, y por lo tanto siempre aparece algún Orwell, algún Farence en 451, algún déspota como para mí en Mujala. Esa es parte de la historia en la cual el bien y el mal están en discusión. Es una derecha, izquierda, defensa, católico, lo que fuera. Bueno, Rama, pero no me diga que no está teñido un poco este episodio concreto. Mire, le voy a leer algo que usted mismo escribió, en uno de los textos que son maravillosos que usted escribió. ¿Le puedo decir? Entiendo el contexto, pero teñido de ilegalidad, de arbitrariedad. O sea, hay un escenario de un elemento que es el feminismo, que yo comparto, y otra vez un punto de embrismo o un punto de dejación de la libertad de otro, que haya los que quieran escribir en una forma, como Cortázar, que escriben palabras que no existen en la relación íntima, en Rayuela, o gente que escribe en el lenguaje de Casila o de Silvio XVI. Sí, no, pero además habría que pensar entonces en intervenir los textos de los grandes clásicos o las canciones que canta Mujala, por ejemplo, los tangos. Está clarísimo, no tiene gollete, pero el tema es... Está el tango. Alguna persona que además canta tango, que son el discurso del machismo. Sí, claro, claro. Yo no la censuro ni lo más mínimo a nadie porque efectivamente cante o lo que le quisieron hacer a la Intendencia de San José para que efectivamente no cantara unas canciones. Esas son cosas que no podemos aceptar. La diversidad, la libertad, efectivamente es la base. Si alguien te lo propone, el lenguaje inclusivo, bienvenido. Si alguien lo propone, el lenguaje inclusivo. Y debería ser además, si quieres, cuoteado o organizado para que todas las... Bueno, hubo un intento de eliminar el lenguaje inclusivo. Hubo un proyecto por allí que obviamente tampoco se ve que avanzó demasiado. Pero bueno... Pero la RAE dice que no corresponde. La RAE dice, y lo pongo en la carta a la Intendenta, que efectivamente el inscribir el lenguaje castellano no es violatorio de ningún derecho y de ninguna expresión. Y que el lenguaje castellano es lo suficiente rico y diverso. O sea, a mí me están tratando de obligar a lo que es el neolengua, que es el intento de pensar en un lenguaje y es para manejar mentes. O sea, cuando tú lo obligas a las personas a que tengan que escribir en un lenguaje, ya hemos visto ya en Orwell, es para que piensen una cosa. La estructura de relimitar palabras o de cercenar el diccionario y la lengua es una forma de cercenar y manejar el conocimiento y la palabra y el pensamiento. Y eso es fascismo en cualquier lado. No hay otra palabra. Es fascismo o es peor. Es dictadura contra libertad o despotismo, como decía Artigas en 1812. Aquí no hay dos discursos. Aquí lo que hay es un principio ético de cómo se funciona en democracia y en libertad y con nuestro marco constitucional. Y en ese sentido, la ética sería que esta señora, con todo su respeto como creadora, se separe del ámbito de ser representante de lo público para gestionar un espacio que es de todos los uruguayos y no de ella. Bueno, veremos cómo sigue la historia entonces. Rama, muchas gracias. Bueno, es la ética de cada uno. Bueno, tal como usted lo plantea, va más allá de una cuestión ética, ¿no? Esos son los dos puntos. Pero en todo caso, si los seres humanos no actuamos como éticamente corresponde, no valore, la justicia es al final la que debe actuar. Y ahí entra en el procedimiento. La intendenta tiene una solicitud de carta que ella debe actuar. Y ahí corre el plazo correspondiente a los procesos. O sea, aquí en Uruguay están las fiscalías, están los tribunales, está la defensa de mis intereses, y está lo que corresponde al marco legal, que es cuál es la facultad que tiene la intendenta para hacer determinadas cosas. Le voy a leer ese texto que me pareció interesantísimo, todos los textos, ¿no? Pero puntualmente uno que dice, la historia se construye como el espacio de las interpretaciones en pugna, como instrumento para los futuribles. La paloma de la paz vuela por encima de la gritería. O sea, la gritería, le cuento a los demás, hace referencia al grito, al relato con el que vamos construyendo cada uno su realidad, su perspectiva, ¿no? Dice, la paloma de la paz vuela por encima de la gritería. Caga sobre todos, la paloma, ¿no? Los demás escuchan de lejos esos gritos. Te están pinturando. Te agradezco que lo cites y te agradezco que lo hayas leído. No, porque, sí, pero, ¿sabes? Porque termina así. Sí, pero eso es la libertad, muchas veces, más allá de los excesos. No, pero la libertad tiene límites en la ley. Pero usted lo termina así, ¿eh? O sea, yo no puedo, efectivamente, agarrar y hacer cosas contra ti, porque hay una ley que me lo permite. Yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe. Esa es la diferencia entre un ciudadano público y un ciudadano privado. El público solo puede hacer lo que la ley es faculte, y yo puedo hacer todo lo que no me prohíbe. En esa escultura tiene que ver con un ámbito de lo privado, que la gente tiene derecho a decir lo que sea. No es una escultura que pone el espacio de lo público, que ahora sí tengo ya en mi cabeza un espacio de la escultura de este debate. Ah, se viene la revancha, me imagino. La libertad es la libertad. Rama, muchísimas gracias por su tiempo. Seguiremos de cerca el tema, a ver cómo finalmente el desenlace, ¿no? O capaz que no pasa nada. Por ahora en el MEC. Bueno, los artistas somos racistas. Por ahora en el MEC. No, por ahora y por siempre. Bueno, bueno, bueno. También se podría dialogar, pero bueno. El espacio es la libertad que ofrecieron. Está bien. Yo cumplo y solicité. Bien. Si de alguna forma la intendencia ha hecho a Malena Mujala, pide, perdón, y se pone en el cadalso a abandonar esa práctica, aún así yo sigo al espacio de una libertad que me ofrecieron. Bien. Nunca, a esta altura. Octavio Rama, muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted por la invitación. No, por favor. Bueno, a ver, Valeria. A ver, yo primero que nada estoy casi convencida que esto no es una decisión de Malena. Pero que no puede ser, es una directiva del teatro. Es claramente, creo que va más allá, porque la intendencia tiene una secretaría de diversidad donde se marcan lineamientos de distintas políticas que se aplican institucionalmente. Entonces me parece que tiene que ver con algo institucional, que Malena lo único que hace es trasladarle, en este caso al artista, cuáles son los lineamientos con los que se hacen las distintas actividades y exposiciones en el Teatro Solís, con lo que se puede estar de acuerdo o no. Vamos a ese punto. Para estar de acuerdo, porque creo que eso lo... Personalmente... Se puede, desde una oficina pública, plantear que hay que abordar el arte, la creación humana, con una perspectiva determinada. Ese es el punto, para mí, de discusión. ¿Sí o no? Yo por eso saco... Porque sentí que el invitado estaba como muy ensañado con Malena. Me parece que no es Malena el punto. La realidad es que, a ver, la intendencia autoriza o no autoriza. O sea, porque pedidos para participar en el Teatro Solís, exponer y ahí... Bueno, pero tú sí que agradecerle a Rama que pone este tema sobre la mesa, porque... Y no llegan, obviamente, todos, porque no hay capacidad para hacer todo. Está, pero no por este criterio. Pero en este caso, yo personalmente no lo comparto, porque, a ver, la obra del artista es la obra del artista. Entonces, ponerle arriba de la mesa la obligatoriedad de modificar su obra para que pueda participar, porque si no cumple con el requerimiento del lenguaje inclusivo, no puede participar, a mí, personalmente, me parece un disparate. Pero como política, porque va a pasar en el Solís y va a pasar en el Florencio Sánchez. ¿Nadie se dio cuenta que esto es un disparate? ¿Qué piensas, Enrique? Estoy, acá sí, te voy a opinar en blanco o en negro. Estoy absolutamente, radicalmente, en contra de esta clase de prácticas. A ver, siempre estuve en contra también del machismo. Esto tiene que ver con el tema. Tiene que ver con el tema. Y de la opresión que desde tiempos inmemoriales ha ejercido el macho sobre la hembra, si me permiten la... Oye, hay que tener cuidado con las palabras, ¿no? Pero no es este el camino con el que vamos a solucionar estas injusticias. Yo a una persona de test negra le puedo llamar afrodescendiente, pero va a seguir siendo negro. El que me obliga a decir afrodescendiente va a chocar contra un muro, porque para mí negro no es un insulto como no lo es blanco, ¿vale? ¿Cuántos padres a sus hijas le dicen...? Bueno, pero por eso, todo eso de tener que usar un lenguaje determinado... No viviente en lugar de ciego, persona que vive en contexto crítico en lugar de pobre, no soluciona la realidad cambiando de esa manera. No, pero sí las palabras que el lenguaje construye en realidad. Yo te acepto, ¿sabes hasta dónde? Ni tantán ni muy muy. Una acotación pequeña. Yo llegué a adoptar, aunque al principio me chocó un poquito y después me di cuenta que yo era el equivocado, el las y el los, ¿bien? Que cuando hablo, no sé si digo abogadas o abogados, también digo abogadas, lo intento hacer, no al punto de la saturación, ¿vale? Hasta ahí te la llevo. Ahora, no me obliguen a decir el les o el chiques en vez de chicas y chicos, porque yo creo que todo tiene un límite y ese límite sobrepasa lo racional. Pero para hacerla breve, que hoy ustedes dos hablaron muy poquito y darles espacio, que no quede ninguna duda, me parece una aberración. Solo una pequeña acotación, Valeria. Si yo fuera... A ver, no sé si legalmente se puede, pero yo instruiría un sumario de inmediato y la persona sumariada podrá alegar... Malena Musala no puede ser sumariada, pues es un cargo político. Esa era la pregunta que yo te quería hacer. No es funcionaria pública, es un cargo político. No es funcionaria pública. No. De hecho, el Teatro Solís hizo un concurso para su dirección cuando salió Daniela Buret. Y después fue designada de manera directa. En el concurso, nadie aprobó el concurso por lo que resolvió el tribunal, que fue un tribunal bastante complicado y grandes directores se presentaron y todos perdieron. Por eso se pone políticamente a Malena Musala. Pero Malena Musala en realidad no puede ser sumariada porque no es funcionaria pública. No es funcionaria municipal. Por lo tanto, la Intendencia puede iniciar una investigación administrativa. Pero en realidad... Pero en realidad tendría que ser la propia Intendencia que se autocensura. Esto es una política de la Intendencia. Yo termino diciendo lo siguiente para no abusar del tiempo, pero... Pero está abusando, Enrique. No, pero termino con esto, por favor. Estamos manejando... Nos falta información porque esto es reciente y todavía no conocemos la opinión de la Intendente. Entonces, queda ahí en puntos suspensivos. Primera cosa. Ratificando lo que son los más caros principios de la Constitución Liberal Uruguaya, el artículo 141 de la Constitución de 1830 dice exactamente lo mismo que el artículo 29 que es el vigente y que, por supuesto, también tiene 180 años de existencia. Por lo tanto, es muy caro a los uruguayos, absolutamente muy caro a los uruguayos, la norma que establece que es enteramente libre. Las únicas adecuaciones que tuvo el 29 con relación a la norma del 141 es que en el 141 no había emisores, sino que había imprentas. y de ellas hablaba el 29 en el 141. De modo que el único cambio fue recoger los nuevos medios. La Constitución no dice que Twitter, pero está vigente y tiene lo mismo. Es enteramente libre la emisión del pensamiento en palabras, obras, lo que fuera. Punto uno. Punto dos. La tentación totalitaria y es muy interesante. Yo fui alumno del papá, si seré veterano, fui alumno del papá del señor Rama, que era Angelito Rama, un extraordinario profesor de literatura, que fue mi profesor en segundo de ingeniería en 1964 en el Instituto Vázquez Acevedo, nos enseñó infinidad de cosas. Por supuesto, ninguna idea de censura. No dábamos en aquella época, hubiera disfrutado mucho, lo conocí mucho después, que nos hubiera enseñado el pensamiento, no, la literatura de George Orwell, digamos, conocido como George Orwell, Eric Blair, un gran escritor y periodista británico que escribió en 1984 una distopía extraordinaria que nuestros espectadores no se debieran saltear junto con Rebelión en la Granja. Habla de la neolengua y eso es fantástico porque nos muestra el mundo de los censores. Y el tercer punto es mera curiosidad. ¿Me lo puede decir después de la pausa el tercer punto, Connie? ¿Cómo no? Bien, no. Tengo un verso para decir y espero que me acordarme de toda la letra. Ah, usted tiene memoria, ¿cómo no? Entonces, el verso de Connie, que quedó feo, pero usted me ha entendido. Sí, y Alfredo a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Con el seguro de asistencia en viajes de SEM, con el respaldo de Universal Assistance,